Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí nuevamente con todos ustedes. A Full se le antojó comer una rica tinga. Unas ricas tostadas de tinga, así que pues vamos a prepararlas a mi estilo. Así como las preparamos aquí en la casa, así como mi mamá me enseñó a prepararlas, ¿sí? Entonces nosotros ya nos apuramos y ya cocimos el pollo. Aquí está, ya está cocido la pechuga. Ahora, para preparar la salsita, lo que utilizo yo aquí es jitomate. Vamos a utilizar jitomate, cebolla, ajo y le vamos a agregar chipotle, ¿sí? A veces no le ponemos, que también sabe muy rico, pero en esta ocasión a Full se le antojó mucho de esta manera porque a él le gusta mucho así. Entonces le vamos a poner chipotle y pues la sal al gusto. Vamos a acompañarlas tostaditas con su lechuga, su cremita y su queso, amigos. Así que pues vamos a poner a cocer los tomates. Ya tengo aquí mi agua bien caliente para apurarnos. Mientras yo desegro la pechuga, el jitomate pues se está cociendo más rápido, ¿verdad? Y así nos apuramos más. Hay personas que no ponen a cocer el jitomate. Ahí ya es al gusto de cada quien. Nosotros aquí siempre lo ponemos a hervir, a que se coza bien. Así que pues vamos a empezar a deshebrar la pechuga para comer estas ricas y deliciosas tostadas de tinga. En los comentarios ustedes nos dejan cómo preparan la tinga, con qué la acompañan. Y pues nos pasan sus tips para ver qué día preparamos así como ustedes lo hacen. Ya están bien cocidos estos jitomates, así que ya los vamos a moler, amigos, junto con el ajo y el chipotle. Va a quedar muy bien deliciosa esta tinga de pollo. Vamos a poner la cazuela para que se vaya calentando. Mientras molemos todo, vamos a poner a calentar la cazuela. Vamos a picar la cebollita. Voy a picar mucha cebolla. A nosotros nos gusta echarle mucha cebollita para que agarre bastante sabor la tinga. Hay gente que nada más le pone un pedacito de cebolla. Nosotros también a veces le ponemos unos dos pedazos grandes, nada más para que suelte el sabor. Pero en esta ocasión queremos que, pues, comernos la cebollita así con la carne. Así que la vamos a picar bien, finita, para que tenga suficiente cebolla. Vamos a agregarle aceite y vamos a dejar que se caliente bien, bien, bien. Un poquito de aceite. Mientras vamos a moler el jitomate con el chipotle. Y yo le voy a poner cinco dientes de ajo. Cinco dientes de ajo, amigos. Es todo lo que le voy a poner. Así que vamos a molerlo y después ya lo vamos a agregar aquí a la cazuela. Ya que está caliente el aceite, vamos a echarle la cebolla, bien picadita. Como les dije, aquí le vamos a poner bastantita cebolla porque así nos gusta. Pero ustedes saben qué cantidad de cebolla le van a poner. Vamos a dejar que sazone bien para agregarle la salsa que ya molimos. Mientras se está sazonando la cebolla, y aquí ya tengo la salsa molida, miren qué bonita, qué bonita se ve. Vamos a empezar a picar la lechuga, amigos, para acompañar estas ricas tostadas. Bien fresca. Hoy miércoles la compramos en la plaza, en el tianguis de aquí del pueblo. Y pues ya la vamos a disfrutar. Claro, la vamos a desinfectar bien con cloro, con agua para que esté bien limpia. Bueno, ya dejamos remojando la lechuga, así que vamos a echarle aquí la salsa porque ya la cebolla ya está bien lista. Miren nada más. Bien sazonada, bien sabrosa. Le vamos a agregar la salsita. Huele bien rico. Le vamos a agregar un poquito de caldo de pollo para que salga toda la salsa que quedó en el vaso de la licuadora. Y también para que le dé más sabor aquí a la salsa. Listo. Vamos a echarle sal al gusto y vamos a esperar a que empiece a hervir para agregarle el pollo, amigos. Al gusto. Ya está hirviendo esta salsa, amigos, así que vamos a agregarle el pollo ya deshebrado. Vamos a agregarle y esto ya va a quedar. Se escucha cómo está hirviendo. Se oye, se escucha. Acércate, Ful, mira qué rico se ve esto. Ay, ay, ay. Con la cebolla bien rica y el chipotle que también le da mucho sabor. Pues eso ya quedó, amigos. Ya ahorita vamos a bajar la cazuela. Otra cosita que también le agregamos, pero ahorita no tenemos, es la hojita de laurel, ¿sí? Para darle ese saborcito también muy rico. La hoja de laurel, mucha gente se la agrega. También aquí nosotros se la agregamos. Hoy no tuvimos, pero también así la preparamos. Pues ya quedó, amigos, ya está lista esta rica tinga. Ahorita la vamos a probar con las deliciosas tostadas. Primero le voy a agregar la crema al gusto. Muy rica la crema. El queso que viene directamente de Guerrero, desde el bello Tototepec, Guerrero. Y hablando de Guerrero, amigos, les quiero platicar que el día de hoy estoy estrenando un mandil muy bonito. Como ustedes ya me vieron que tengo mi mandil, aquí está. Este mandil me lo regaló mi suegrita, que en paz descanse. Este fue un detalle muy bonito de ella que me hizo cuando estábamos allá. Así que, pues ya lo voy a usar, ya lo voy a empezar a usar. Lo estoy estrenando el día de hoy. Así que me siento muy contenta porque, pues, aunque ella ya no está aquí presente con nosotros, aquí está con este detalle que, pues, que me hizo hace, pues, algunos meses cuando estábamos allá en Tototepec. Así que, pues, bueno, con más razón, con más gusto vamos a disfrutar de esta tinga, de estas ricas tostaditas, amigos. Vamos a ponerle la tinga aquí. Mucha, para que se sienta. Miren nada más. La lechuga, que ya está bien desinfectada. Y el rico chile en vinagre, que no puede faltar, ¿verdad? Que no puede faltar. Y otro poquito de queso. Ahí está. Miren nada más, qué delicia. Vamos a probarla. Ay, Dios mío, qué rico. Vamos a probarla. Riquísima. Muy deliciosa, amigos. Pues, bueno, vamos a seguir aquí comiendo estas ricas tostadas. Acá Ful ya, ya quiere que le prepare sus tostaditas y, pues, claro, huele bien delicioso esto y sabe delicioso. Platíquenos ustedes cómo lo preparan en su casa. Platíquenos qué es lo que le ponen para que nosotros también aprendamos con ustedes. Les mandamos muchísimos saludos. Esperamos que este video les haya gustado. Ya saben que ustedes nos apoyan mucho compartiendo, dejándonos su like, siguiendo la página. Muchas gracias, muchas bendiciones y, pues, nos vemos pronto.